No, que estén tranquilos, con mucha esperanza, mucha fe. Nosotros vamos a dar todo en los partidos. El resultado se sabe al final, pero déjanos por seguro que vamos a dejar todo en la cancha. Salir a jugar de igual a igual, a ser los jugadores atrevidos que siempre somos y a demostrar que este grupo está para grandes cosas. Que confíe, que se ilusione. Creo que hay un gran grupo que se ha armado. Venimos trabajando hace un tiempo ya, venimos preparándonos para competir con cualquiera de tú a tú. Así que crean en nosotros que nosotros vamos a dejar todavía adentro. Bueno, aquí como yo, como todos los compañeros, que nos sigan apoyando como lo están haciendo. Y solo decirles que estamos bien, que estamos confiados y que vamos a hacer un buen campeonato. Y esperemos llegar a Bolivia con la noticia de que estamos en Tokio. Que los esperamos a todos el miércoles, que nos sigan. Vamos a dar todo de nosotros y también nos sirve mucho su apoyo. Los esperamos.